hola yo no porque se pensaban que no íbamos a reaccionar a más rendón y lo espectacular que lució anoche con pati cantú veamos algunos momentos con pati cantú agárrense esto va a explotar ahí va a mirar ayer tuve la increíble escuchen me callo en vivo dice ayer tuve la increíble oportunidad de cantar junto a la grandiosa arroba pati cantú en el inicio del face list break up tour en en el teatro metropolitano ahí está gracias por hacerme parte de esta increíble canción que amé desde la primera vez que la escuché cantar las juntas fue la mejor manera de celebrar el primer aniversario de mi cover de déjame ir gracias por siempre estar tan pendientes de mí y apoyarme como lo has hecho gracias también a las otras personas como papi cuno a la lo grito por sus por ser siempre tan lindos conmigo y por acolitar acolitar con el ticto querido en camerinos el mejor team ahí está con pati cantú ahí está la lo grito que comenta hermosa hermoso coincidir y echar palomasos en tiktok te quiero mucha ahí está la lo grito palomasos cantando la bien rico ahí muy bueno muy bueno muy bueno pova y el cuerpo también se está jalando marrén 12 está jalando un cuerpazo se está jalando un cuerpazo ahí se ve que está comiendo bien las alitas de pollo patita delgadita pati cantú qué bonito vestido ese rojo le queda muy bien qué gran combinación pati cantú a capela sin necesidad de auto un pedacito muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro pati cantú padres pati cantú dates updates deberían estar en las otras fechas también que orgullo mi mar ahí está la gente muy contenta los comentarios muy positivos en sólo unas cuantas horas de haberlo subido esto está genial vemos más imágenes aquí también mira está en estos momentos qué hermosa pati cantú con mar rendón no es fácil cantar en vivo así mucha respiración y bailar qué bien qué bien miren cómo hace el de puros puros por tics puros mañas genial o pati cantú me encanta esta toma me encanta disfruto la toma más 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 de anoche más más de anoche mucho más más momentos con papi cuno hay papi cuno papi cuno no siempre quien no gana es quien pierde no siempre quien no gana es quien pierde al contrario está demostrado más rendón que la carrera de ella está por encima de otros artistas que estuvieron en la academia sin lugar a dudas por otros que estuvieron en la academia y duela la quien le duele al comentario porque hay gente muy sufrida que no le gusta pero las cosas son evidentes es un hecho que la carrera de mar rendón está muy por lo alto por encima de otros artistas que estuvieron en esos tres primeros lugares de el premio de la academia por eso lola lola cortés entre otros siempre dijo que ella era la ganadora que tenía que ganar ya porque ella como mujer de música sabe y entiende que más rendón tiene mucho más mucho más más herramientas para poder manejarse en este difícil y cruel mundo de la música cruel cruel de verdad cruel y despiadado que no perdona desde ella es la verdadera ganadora está demostrando siempre cosechando éxitos marx y está realmente para ti se ha portado muy muy linda con más todo artista novato necesita una pati cantú en su carrera guapa es que practican tú también viene de abajo y es una grandiosa también vemos esta imagen también con el cuno que también es de ecuador para el mundo otro orgullo ecuatoriano el que revolucionó verdad vamos a ver esto aquí tengo el audio tengo sí 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 déjame ir ahí está déjame ir esa canción me encanta demasiado tomándose un tecito un tecito de manzanilla quizás no me queda nada déjame ir bonita canción creo que es de lo mejor de lo mejor y todavía para mí para mí sigue siendo la mejor canción de ella perdónenme cada uno tendrá su gusto pero a mí me gusta esa canción como número uno déjame ir para mí es mucho mejor claro laura no está pero no es de ella déjame ir si es de ella me gusta déjame ir aunque claro por supuesto las otras canciones que ha sacado las últimas y antes de que me vaya es una balada muy bonita muy romántica pero déjame ir me gusta más a mí me gusta más déjame ir tú escríbeme en los comentarios cuál es la canción que más te gusta de mar rendón por favor me lo escribes en los comentarios genial el teatro metropolitán metropolitán a mí me encanta la mar de los 19 años la de los 20 está genial también eso que la perdón pero es que la de antes de la academia me gusta querida estás escuchando eso te pone la piel chivita te pone la piel chinita te la pone chinita es que te la pone chinita te la canta en un supermercado te la canta en el metro te la canta en el colectivo en el taxi en la en donde quiera te la canta acapella que quieres acapella te la canta esta no necesita autotune más rendón es increíble y no necesita tampoco de sony ya lo he dicho muchas veces me encanta vamos a ver un poquito de los estados porque esto solamente fue el post ahora vamos a ver los estados que ya sí que pone bastante aquí vemos aquí cantando qué cosa con corazones más rendón música qué les parece con él con el pequeño ukulele ahí está papicuno llegó papicuno ay de una vez siento cosas papicuno qué creen ya tenemos un filtro de hambre que me vaya así que si quieren probarlo ustedes mismos pueden hacer clic por acá que les va a salir para usar este efecto y si todavía son tus cosas cuando papicuno canta porque tienen que escucharla está muy cool y sigan experimentando el vídeo en youtube que ya mismo llegamos a medio millón de visitas en el vídeo oficial youtube a lo youtube a lo dale youtube a lo youtube a lo qué le pasó qué le pasó qué le pasó no no pati 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 cantú oh my god no puedo perder ese concierto pati cantú pati cantú pati cantú qué rico pati cantú qué les parece pati cantú 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 suscríbete, you know, brah